Según los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 614.000 con nacionales que residen en el exterior podrán quedarse sin el derecho a ejercer el sufragio nuevamente. Con el nuevo veto presidencial existen dos alternativas. Que los congresistas presenten una nueva reforma o superen el veto, y el decreto pase a la sala de lo constitucional. En cualquiera de los dos panoramas existe una lucha entre el calendario electoral y el ente colegiado, que tendrán que maniobrar. En este momento no hay voto desde el exterior. En este momento no hay voto desde el exterior y nosotros estamos inmersos, trabajando arduamente en el que hacer de las elecciones internas dentro del país a la espera que va a determinar la Asamblea Legislativa sobre el veto que el presidente de la República ha considerado a bien emitir. Está en proceso de formación de ley y es de respetar la independencia de poderes del ejecutivo y legislativo en este momento. Lo que sí nosotros podemos hacer es planificar la forma como se llevaría a cabo la modalidad del voto que es la que incluye las reformas. El TSE tampoco cuenta con los recursos para poner en marcha el calendario electoral que inició el 10 de enero. El Ministerio de Hacienda aún no suelta los fondos. De que nosotros hemos hecho una exigencia directa al Ministro de Hacienda, al Gobierno de la República, sobre la urgencia de aprobar el presupuesto de 55.8 millones que hemos presentado, porque si ustedes han notado, el calendario electoral ya comenzó a correr y de hecho comenzamos con actividades electorales dentro del marco de ese calendario el 10 de enero de este año. Entonces todas las actividades del 10 de enero en adelante hasta este día están prácticamente desfinanciadas y nosotros hemos tenido que estar haciendo esfuerzos de nuestro presupuesto ordinario para invertirlas en actividades, por ejemplo, como la consulta ciudadana. Los fondos que se han estimado es de 55.8 millones, en cambio para el voto en el exterior sin voto electrónico es de 20 millones, por lo que esperan que ambos temas sean resueltos a la brevedad posible. Con información de Antonio Valladares, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.